¿Qué es lo que debemos hacer si nuestra hija o hijo tiene vómitos repetidos para que no se deshidrate? Mi nombre es Marina, soy enfermera en el Hospital Quirozalud de Salado Corazón, en el Servicio de Urgencias de Pediatría. Os voy a explicar qué es lo que debemos hacer si nuestra hija o hijo tiene vómitos repetidos para que no se deshidrate. La primera medida que debemos tomar es dejar a este niño en ayunas durante dos horas sin tomar nada de sólidos ni líquidos por boca, incluyendo el agua. Posteriormente a estas dos horas, que puede tener algún u otro vómito, debemos empezar una rehidratación oral. Esta rehidratación comúnmente sabemos que la mejor medida es el agua, pero de hecho no es correcto. El agua en los niños es lo primero que se vomita, entonces vamos a utilizar otro producto que se llama el suero oral. El suero oral lo hay de diferentes marcas y de diferentes sabores para que se pueda moldar de mejor forma al gusto de nuestros hijos. Os voy a enseñar dos de ellos que tenemos nosotros. Uno es de sabor neutro, que es transparente, como si fuera el agua, no tiene ningún tipo de sabor. Otro de ellos es este rosa, que es de sabor a fresa y está bastante bueno. En niños muy chiquititos utilizamos una jeringa de dos cada cinco minutos, como podemos ver. En niños más grandes utilizamos una jeringa de cinco ya que sus necesidades son mayores. Hay otros productos que traen una pajita que es con contenido de probiótico. El probiótico es, en caso de que nuestro hijo, aparte de vómitos, tenga diarrea, lo podemos utilizar para que estas diarreas también sean mejor medidas e incluso se corten. De esta forma mantenemos a nuestros hijos sin vómitos y en las mejores condiciones posibles.